¡Suscríbete al canal! Me ha pasado que a veces me enviaron por allí una carta y nunca las vi, error mío, debería crearlo, pero capaz no me acuerde y bueno, pero bueno, por Facebook y preferiblemente por Discord, porque por Discord es más ordenado todo, yo prefiero más Discord que otra cosa, por Discord hay un canal que se llama Cartas Fanmade, pueden directamente pegarlas allí y es mejor por allí porque allí están en orden y es un canal exclusivo, así que sé que lo que encuentro allí va a ser solo Cartas Fanmade por ustedes, este, y poquito más. Entonces reaccionamos acá y a ver qué onda, me sorprende la cantidad de gente que les encanta este, este, lo de las Cartas Fanmade, lo digo en todos los videos, pero me sigue sorprendiendo de que les encanta, les encanta ver cartas que no existen, pero bueno, también la paso bien, no les miento, especialmente cuando se inventan una carta como Chayanne, la puta madre, pero bueno. Este, chicos, recordatorio, recordatorio, Spotify, síganme en Spotify, lo tienen en la descripción del video, me voy a empezar a mantener al mismo tiempo, apenas subo un video en YouTube, lo voy a estar subiendo en Spotify, ¿de acuerdo? Espero que para cuando suba este video ya esté todo mi contenido de YouTube, por lo menos la gran mayoría, lo importante, por lo menos la charla de Runeterra, esté en Spotify, porque a partir de ahora pues todo lo subirá al mismo tiempo, ¿de acuerdo? No es que primero en YouTube o primero en Spotify, no, al mismo tiempo van a tener el contenido allí. Este, y Patreon, recuerden que si quieren participar en contenido exclusivo, quieren coaching, quieren aparecer en charlas Runeterra, quieren por ejemplo, qué sé yo, mandarme mazos y que los analice, quieren aparecer al final de los créditos, al final de cada video, por un dólar, pueden aparecer. Así que, pásense por Patreon, es la forma de colaborar con el canal, de monetizar de alguna forma u otra esta locura. ¡Me callo un mundo! Y vamos a ver qué mierda, qué locura, qué carajos han pasado por allí, por San Discord. Okidoki, comenzamos. Mario, Waluigi, a ver, Corkito, no he leído nada de Corki, no he leído nada de Corki, Corki, Corki es un giordo, bueno, ya lo habrán visto por allí por la cinemática que lanzaron los chicos de Will Rift, ¿Will Rift o era LOL? Bueno, es la misma verga, ¿no? Porque es el mismo universo, pero no sé para qué juego iba orientado. Corkito, Corkito coste 4, 1-7. Oye, yo no sé, yo no sé, vamos a ver qué hace Corki antes de decir algo, ¿no? Corkito, porque Corki, Corki, Corki en el juego te recontraviola de un combito, ¿de acuerdo? Corki en LOL, Corki no tiene ni 7 de vida, ni 1 de daño, pero vamos a ver, vamos a ver. Corki, 1-7, coste 4, elusivos de... Ah, mira, le puso el loguito de la ciudad de Bond, creo que es la ciudad, ¿no? Creo, si no me equivoco. Bien bonito, mira, me gusta cuando le ponen cariño a las cosas, me encanta eso. Este... Ah, por cierto, por si alguno se lo pregunta, ¿y dónde puedo hacer estas cartas? Escribe en Google, donde te dé la gana, escribe en Google, Car Maker Legends of Runeterra. Hay 10.000 páginas para hacer cartas de lore. Este... Elusivo, ok. Cada vez que lanzas un hechizo, hago un punto de daño a un enemigo aleatorio. He hecho 7 daños para evolucionar, ok. Cada vez que lanzas un hechizo, hago un punto de daño a un enemigo aleatorio. Ok, ya por allí pareciera un tótem, ¿no? Un tótem, o sea, una carta con la cual ni atacas ni defiendes, es para tenerla allí. Un daño a un enemigo aleatorio. Ok, ya por aquí nos recuerda, por ejemplo... Claro, es que no sé, porque un daño a un enemigo aleatorio. Ya por aquí, obviamente que lo veo funcionando con Targon, con Flergior más que nada. Flergior tiene esta, por ejemplo, el mazo de Timo con Timing con Sejuani, que tiene estos bichos costa 3, que mantienen buffeando la carta que esté en el top del deck, a la unidad que esté en el top del deck. Por cada hechizo que sub, por cada hechizo que lances, también Timo con los hongos y todo el rollo. Está el vendedor de Zetas, que igual por cada hechizo te mete más Zetas, por allí puede funcionar. Con Targon lo veo, porque Targon con las gemas también funciona muy bien. Imagínate que lanzas el hechizo este que llena toda tu mano de gemas y empiezas a hacer... ¡Taz, taz, 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 taz! Y el man, nada, el man llevando machete y más nada. ¡Taz, taz! Lanzas 10 gemas y bueno, le borras la mesa, ¿no? Este... Ok, he hecho 7 daños. Vale. Ok. Ok. Vamos a ver qué onda. Supongamos que lo evolucionamos, porque son 7 daños, o sea, son 7 hechizos que hay que lanzar. 7 hechizos que hay que lanzar. Porque, de paso, hay cartas en Piltover, la unidad de esta, la... La, 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 la... Ay, la Steampunk, no me acuerdo el nombre, la Herrera. La Herrera. La Herrera puede bufear a Corki. Por ejemplo, si le met... Si puede bufear a Corki, bufea a todos los hechizos que hagan daño. Todo el daño lo bufea en uno. Así que puede bufear también a Corki. Ojo a eso. También lo puedes combinar con aguas turbias y el tema de los barriles. También, ojo a eso. Pero bueno, vamos a ver. Corki, cada vez que tienes evolucionado, pasa a ser un 3-7. Ok. Cada vez que tiras un hechizo... Cada vez que tiras un hechizo, hechizo, papá, un H, hago 2 puntos de daño a un enemigo aleatorio. Cada 4 turnos añade una entrega especial a tu mano. Ok. Ok. Mucha vida, me parece. Pero vamos a ver. Ya, cada 4 turnos añade una entrega especial a tu mano. Ok, esta no es. Ya, que voy a leer primero. Entrega especial. ¿Qué es entrega especial? Esto se está viendo bien, ¿no? Sí, se está viendo bien. Hechizo permanente. Hechizo slow. Coste 5. Hechizo permanente. Cada ronda... Hago uno de daño a todos los esbirros. Ok, o sea, es como... Vale, entiendo. Es como... Claro. O sea, no tienes que poner hechizo permanente. Solo especifica que al comienzo de cada ronda, pues... Haces lo que hace la carta. Es como un warmo ver, ¿no? Hechizo permanente. Cada ronda hago uno de daño a todos los esbirros. O sea, tú. Tantos tuyos como los de él. ¿No? Quiero creer que es eso. Porque si es así... Ok, a todos los esbirros. O sea, que Corky no puede recibir daño. O sea, viéndolo así... Básicamente esto es para meterlo con Flerjor. Es lo que puedo pensar yo. Para mantener a Corky el más tiempo... Sí, el más tiempo con vida, pues... Sí, el más tiempo con vida. El más tiempo con vida. Mantenerlo con vida por el más tiempo posible. No sé qué me ha pasado hoy. Este... ¿A qué estoy pensando? Porque también, por ejemplo, con Demacia... Perdón, ¿con Demacia qué carajo quieres? ¿Con Demacia ahí que te interese realmente con esto? Nada. Realmente. No, con Flerjor más que nada lo estoy viendo. Con Targon también. Con Targon creo que hasta más rabio le saca provecho. Pero con Flerjor mantienes con vida a... O sea, con Flerjor puedes defender creo que un poquito más a... A Corky. Es decir... Claro, con Targon tienes bastión y todo el tema. Pero... Más allá de eso... Saben a lo que me refiero. Más allá de eso... Con Flerjor tienes más unidades. Tienes más esbirros que van más con esta temática. Se puede beneficiar más aún con esta temática. A eso es a lo que me refiero. Pero que tenga 7 vida me parece mucho, loco. ¿Qué es esto? Bomba de Fósforo de Corky. Chizorrafaga. 2 daño 1 unidad. Y si tiene elusivo se lo quito. No, no. No, ¿qué me estás contando papá? O sea, este es el hechizo de Corky. Quiero creer. 2 de daño 1 unidad. Y si tiene elusivo se lo quito. No, esto ya está muy roto. O sea, 2 de daño... 2 de maná. Hechizo de Ráfaga. 2 de daño. Y de paso le quita elusivo a una carta. No. Ok, no me vas a hacer eso. Esta carta tranquilamente puede ser un coste 3. O hasta más. ¿De acuerdo? Pero bueno. No sé. No sé. O sea, de que me gusta, me gusta. Pero siento que le falta una buena pulida. ¿Me entienden? Porque, por ejemplo, Corky no puede tener tanta vida. Porque si... Si esta es la mecánica del campeón. El campeón de por sí solo podría funcionar tranquilamente. Porque por sí solo te puede limpiar la mesa. Bicho que bajes. Uno daño que le vas lanzando. Ronda, te ronda. ¿De acuerdo? Entonces. Si lo juntas con regiones. Como por ejemplo Piltor y Sound. Sí, como Piltor y Sound. Ya por allí tienes un problema. Si lo juntas con Flairior. Ya por allí tienes un problema. Porque ya no solo que Corky nunca va a morir. ¿De acuerdo? Sino que te vas a mantener. Lo vas a proteger a como el lugar. Si lo juntas con Bastion es exactamente igual. O sea, que tengas 7 de vida. Me parece una locura. Una locura. 4, 1, 7. No. No. Debería estar. Aquí le puso ataque rápido. Ok. Tiene más sentido. Elusivo. Creo que los stats no representan lo que es el campeón. El LOL. ¿De acuerdo? No va por allí. Corky es un AD Carry. Como que dice. O sea, un AD Carry. Un ADC. Porque hace daño por segundo. Como lo es, por ejemplo, Bain. Sibir y toda esta verga. Senna. Lucian. O sea, que se supone que de alguna forma u otra es un campeón que debería mantenerse haciendo tradeos. Creo que esto no va enfocado a su temática. De paso. Los stats me parecen un poco fuera de lugar. Pero. La idea. Me gusta. Si me vendes esta idea. Digo. Si me vendes como si yo fue. Como si yo trabajase en Riot. Pero si me vendieras esta idea a mí. Me gustaría si no fuese con Gorky. Si fuese con cualquier otro campeón que se adapte mejor a esto. Excelente. La idea me gustó. O sea, me parece una cosa que tú dices. Coño. Esto no lo he visto. O sea. Pareciera que ya lo hemos visto en otros decks. Pero realmente no. O que un campeón abuse de esto. Pues no. Me parece bueno. No daño a una unidad aleatoria. Está bien. Está bien. Porque repito. Es un unidad aleatoria. Si por ejemplo. Si es un deck de arañitas. Te recontraviolan. ¿De acuerdo? Si es un deck que se mantiene llenando una mesa. Porque por ejemplo. Imagínate un dragón. Imagínate un deck de dragones. O de bichos pesados. Celestiales. Nunca lo vas a matar. Pero si es por ejemplo. Un banderman. Cualquiera. Un vas en contra de masia. Que son puros bichos. Coste de dos de vida. Tres de vida. Pues si puedes mantenerte haciendo buen daño. Digo yo. No sé. Ahora hay más combinaciones. ¿De acuerdo? Porque. Esto me gusta. Pensándolo acá. Por ejemplo. Porque claro. No sabemos que otros hechizos. Podría tener la ciudad de Bondal. Bondal City. Pero por ejemplo. Está el man. De Noxus. Que no recuerdo bien el nombre. La unidad coste 6. Creo que es. Que cuando ataca. Aturde a todas las unidades. Que estén dañadas. Por ejemplo. Hombre. Esto puede funcionar por allí. Se le puede meter con guillotina noxiana. Puede funcionar con zoin tranquilamente. A eso es a lo que voy. Combinaciones tiene esto. Pero bastante. Me gusta la idea. Más no me gusta que saco un corte. Pero. Me gusta. Me gusta que me gusta. Continuamos. Y por acá tengo a Kled. ¿De acuerdo? Kled. Chicos. Kled. En LOL. Para que entiendan. Este. Yo sé que muchos dirán. No seas mamón. ¿Por qué? ¿Por qué te enfocas tanto en LOL? Porque bueno gente. Tienen que entender. Que hay que buscarle un sentido lógico al campeón. Más allá de los stats. Y todo el tema. Que está bien. Los campeones tienen que tener. Pues. Cierta lógica. Temática. Tan simple como eso. Por ejemplo. El Rammus. A mí me encantó. Porque el Rammus. El Rammus. Que analicé la semana. La semana pasada. Me pareció bastante bonito. Porque tenía mucho que ver. Con lo que hace el campeón. O sea. Con su temática. Eso es a lo que yo me refiero. Kled. Kled en LOL. Kled en LOL. Es este. Es este Jorda. Que estamos viendo acá. Que está montado encima. De una lagartija. ¿De acuerdo? La lagartija. Es la que recibe el daño. Y cuando la matan a ella. Como en Genizo. O la hieren. Me cago en la gente. Que pasa con. Carretas. La lagartija. Cuando recibe daño. Kled se baja de ella. Y pasa a ser. Y bueno. Pasa ahora. A manejar a Kled. Pero Kled tiene menos vida. Tiene menos daño. Y eso. Para que entiendan. Más o menos. Cómo funciona el tema. Algo así como lo de Annie. Con Tibbers. Por allí va. Este. Kled. Coste 4. 3. 4. Ok. Claro. Porque Kled. Como tal. El mansito. El Jordal. Es débil. Como quien dice. Cuando me invocan. Creo un Skull. Skull. Es la lagartija. Queda un Skull en tu mano. Ok. Al atacar. Creo. Tendencias. What the fuck. ¿Qué? Tendencias. ¿Qué? Violentas. Creo un Tendencias Violentas. Con Fugas en la mano. Ok. Al atacar. Level up. Si veo Skull. Si veo Skull. Reinvocarse. Reinvocarse. Ok. Ok. A ver. Kled. Overwhelm. Ok. Este es evolucionado. Pero primero. Vamos a ver que hace Skull. Ok. Baja Skull. 6 de mana. 0.6. Ok. Ya va. Ya va. Cuando Kled mata en unidad. Enemiga. Me invoco. Ya va. Ya va. ¿Qué es esto? Loco. Skull. Regeneración. 6.0.6. Cuando Kled mata una unidad. Enemiga. Me invoco. Pero si un aliado muere. Regreso a la mano. Ya va. Loco. Que yo no entiendo. O yo no entiendo. O no entendí. Cuando Kled mata. Pero ¿Por qué? Cuando Kled mata una unidad. Enemiga. Me invoco. O sea. Automáticamente. Se invoco. Es lo que quiero decir. O sea. Lo puedo tener en la mano. Y automáticamente. Se baja de la mano. Es eso a lo que te refieres. Pero si un aliado muere. Regreso a la mano. Un aliado cualquiera. O sea. Quiero entender. Que es una carta. Para mantenerse. O sea. Ella misma se invoca. Y se devuelve. Y se devuelve. Entiendo lo que. A lo que quiere hacer. Porque así funciona Kled en LOL. ¿De acuerdo? O sea. La lagartija se invoca. Porque. ¿Cómo le explico chicos? El campeón base. Es Kled montado en la lagartija. Y haciendo daño con Kled. Cuando te matan a la lagartija. Pasas a ser Kled solamente. Si te mantienes haciendo daño. Y como quien dice. Llenas de nuevo tu barra. No sé. Tu una barrita que tiene el campeón. Te montas en nuevo en tu lagartija. Cuando te montas en la lagartija. Obtienes daño. Y obtienes vida también. Y te cambian tus habilidades. Como quien dice. Quiero creer que por allí va el tema. De Skull. De Skull más que nada. Pero. Pienso yo que debería tener sinergias con Kled. No con cualquier aliado. No sé si me hago entender. Pero ok. Lo entiendo porque. Lo entiendo porque. O sea. Puedes defender una ronda. Y si te matan a alguien. La bicha. Vuelve otra vez a tu mano. Entonces. Si Kled mata a uno. Se vuelve a reinvocar. Pero bueno. Vamos a suponer que bajamos a Skull. Y Kled evoluciona. ¿Qué tiene Kled? Overwound. Ok. Abrumar. 4-5. Ok. Cuando me invocan. Creo un Skull en tu mano. Cuando obtienes una ficha de ataque. Ah ya va chicos. Es verdad. Creo. Ya. Cuando ataca. Creo una tendencia violenta. Con fugaz en la mano. Ahorita vamos para eso. Cuando me invocan. Creo un Skull en tu mano. Cuando obtienes una ficha de ataque. Creo tendencias violentas. Con fugaz en la mano. Al atacar. Lanzo a la carga. Verga. Ya va. Ok. Vamos a ver que es esto. Tendencias violentas. Doy más 1 y 1 y ataque rápido. A un aliado en esta ronda. Al atacar. Cada vez que Kled ataque. Ok. O sea que básicamente. Básicamente es una carta que tendrías que utilizar. Doy más 1 y 1. Y ataque rápido en esta ronda. A un aliado en esta ronda. Está bien. Sí. Está bien. Está bien. Sí. Está bien. Porque por 1 de mana. Creo que 1 de mana. Tienes una Shison Jonya que te ataca rápido. Está bien. Creo que está bien. Ahora. Ya chicos. Estoy pensando acá la verga. Ok. Ya por aquí. Bueno. Con demacia tiene que funcionar de puta madre. Porque depende de la ficha de ataque. O sea. Tiene cierta inspiración allí arriba. Por ejemplo. Este. Pero. Pero. O sea. Si quieres la ficha. O sea. Si quieres esta carta. Solo cuando atacas. Juegas. Juegas. Bueno. Tienes que jugar. El enemigo no puede reaccionar de ninguna forma. Es lo jodido de esta verga. Porque. Porque. Es como. Ok. Te estoy atacando. No te voy a decir. En cual carta voy a lanzar tendencias violentas. Ve. Ve a ver tú como defiendes. Está un poco jodido de ser hasta fuerte. Está fuerte la mecánica como tal. A la carga es cuando está evolucionado. ¿No? Coño. Está complicado. Me está dando dolor de cabeza. Al atacar lanzo a la carga. ¿Qué es a la carga? Doy más 2 y 1. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va. Al atacar lanzo a la carga. O sea. El lanzo. O sea. Lo activa. Ok. O sea. Esto es una habilidad. No es un hechizo. Esto es una habilidad. Quiero entender yo. ¿No? Doy más 2 de daño. 1 de vida. Y temible. A todos los aliados en combate hasta el final del turno. Si solo controlas a Kled y a Skr. Les otorgo dureza este turno. Ok. Mierda. Mierda. O sea. Esto es como un Noctur. Básicamente. Ahora me estás metiendo con un Noctur. Está bien. Pero bueno. ¿Qué tan complicado sería evolucionar a Kled? Si lo bajas en turno 4. Tienes que esperar turno 6 para bajar a Skr. Para bajar a Skr. Ahora. Para que Kled evolucione. Aquí lo dice. Si veo a Skr reinvocarse. O sea. No es invocarlo. Es reinvocarlo. O sea. Que. Para que se reinvoque. Kled tiene que morir. Kled tiene que matar un aliado. No. Kled tiene que matar una unidad. No es así. ¿No? Cuando Kled mata una unidad enemiga. Me invoco. O sea. Kled me invoco. O sea. Me explico. Me explico. Para que Kled evolucione. No tiene que. Este. No tienes que bajar. No tienes que jugarlo. Tiene que reinvocarse. Bueno. Hay cosas aquí con el texto. Que no. Directamente no las entiendo. ¿A qué te refieres con reinvocar? Que se juegue. Ella misma. De la mano. Eso es lo que te refieres. O que se reinvoque. Es decir. Bajarla yo. Que ella luego. Se vuelve a la mano mía. Y se vuelve a bajar sola. Eso es lo que te refieres. Porque bueno. Si es así. Es complicado. Ok. Evolucionar no es complicado. Pero claro. Pero claro. Que le de temible. Y más dos. A toda tu mesa. Me cago en la puta madre. ¿De acuerdo? O sea. Esto es un OTK. Pero del carajo. Esto es con demacia. A donde de lugar. A donde de lugar. Porque con Noxio no tanto. Porque con Noxio usted igual. Lo que quiere es llenar una buena mesa. Con puros bichos. Para intentar cerrar. Con Kled evolucionado. Digo yo. Y creo yo que demacia. Pues. Se beneficia bastante de eso. Además de que bueno. La pasiva de Kled. De Skull. Básicamente. Tiene sinergia con bichos. Con cartas como. Como combate singular. Por ejemplo. Así que. Si. Directamente pienso en demacia. De nuevo. La idea me gusta. Este si tiene. Creo que si representa. Relativamente bien el campeón. Yo siento que Skull. Debería funcionar. Exclusivamente con Kled. Porque. No. No existe el uno. Sin el otro. Así que creo que. Creo yo que debería estar por allí. La esencia del campeón. Pero me parece. Me parece buena la idea. Me parece buena la idea. Y como siempre. Bueno. El tema de los. De los textos. Es complicado. No se crean gente. Les pasa a ustedes. No. Me pasa a mí. Le pasa a la gente de Riot. O sea. La gente de Riot. Todavía tiene cartas traducidas. La gente ni se acuerda. Que durante la beta. Habían un coñazo. De cartas mal traducidas. Que tenían textos. Que no eran específicos. Y había mucha gente. Que no las entendía. O sea. Es normal. Así que. Bueno. Un poquito más. De cartas mal traducidas.